Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelus. El día de ayer les transmití una oración que me parece espectacular, muy bonita para las madres y de hecho por los comentarios varias personas gustaron, inclusive pidieron si la podíamos enviar de alguna manera. Vamos a hacer un vídeo únicamente con la oración que saqué de este libro de la historia de Doña Lucilia, la madre inspirador de nuestra obra. Estén muy atentos a las publicaciones porque junto a ese vídeo con la oración va a quedar también la opción para que usted pueda descargar y pueda usarla si quiere para su piedad particular, aquellas personas que lo pidieron o que lo deseen. Hoy es día de Santa Marta y también ella nos trae un consejo muy especial para el día de hoy, un principio muy profundo. Acompáñenme primero a esta oración cotidiana del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que conociendo por el anuncio del ángel la encarnación del verbo, por los merecimientos de su su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Bueno, como les decía, Santa Marta nos trae una lección muy importante para nosotros. Infelizmente, algunas personas tienen una concepción errada de quién es Santa Marta más su historia, es muy bonita y realmente es ejemplar. Santa Marta, recordemos, que era aquella que velaba mucho para que nuestro Señor fuese muy bien acogido en su casa, que todo estuviese en orden, cada cosa estuviese en su lugar. Más ella a veces se afanaba por esas cosas, y nuestro Señor como que le llama la atención, llamándole dos veces, Marta, Marta, porque se ocupaba más de las cosas prácticas, y el primer lugar, que era para Dios, lo dejaba en un segundo lugar, por decirlo así, a Dios nuestro Señor que estaba en su casa. Y nuestro Señor le llama la atención, y ella tomó las lecciones, ella aprendió. En el Evangelio de hoy vamos a encontrar que Santa Marta le pide a nuestro Señor, le dice que si él hubiese estado en su casa, Lázaro, su hermano, no hubiese fallecido. Y miren lo bonito, aquellas personas que saben colocar a Dios en el primer lugar, mismo, incluso por encima de las cosas prácticas que más nos pueden afanar y preocupar, van a ver milagros dentro de su propia familia, se van a solucionar unos problemas que a los ojos humanos serían imposibles de solucionar. Nuestro Señor es capaz, siempre y cuando nosotros sepamos, darle a cada cosa su valor y su lugar. ¿Cómo así, Padre? Muy fácil, en casa, en casa, padre o madre puede pasar por dificultades, por situaciones que nos dejen un poco afligidos y preocupados. Eso tiene su tiempo y su espacio, más que eso nunca repercuta en la convivencia de la familia. Las preocupaciones, las deudas, todo está muy difícil, peleas, conflictos, incomprensiones en casa, cada cosa en su lugar. Una cosa son las dificultades, otra cosa es la familia, la cual debe convivir siempre en amor, en bienquerencia, hacer todo lo posible para que sea un dulce hogar. Imagínense San José, todos sabemos que la Sagrada Familia era de condición humilde y seguramente aconteció que San José llegaba a veces sin nada en el bolsillo porque las ventas estaban muy malas. Y cree usted que San José no era capaz de hacer un gesto de cariño para el niño Jesús o un gesto de veneración para la Santísima Virgen María. Con esa perspectiva hay que vivir en familia. Y esa es la lección que nos trae Santa Marta. Dejó las cosas materiales, prácticas de un lado porque nuestro Señor les llamó la atención y sus ojos pudieron contemplar un milagro dentro de su propia casa. Su hermano resucitó. Nos vemos mañana para otra oración del Ángelus. Recuerden estar pendiente de las próximas publicaciones porque vamos a poner la oración de las madres en un video exclusivo para eso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe y les derrabe muchas gracias por medio de Santa Marta el día de hoy. Salve María.